la vida. Usted cogió mi corazón y lo volvió una basura. Usted me dañó por dentro. Perdóneme, por favor, perdóneme. Pero perdón. Te da de perdón a Dios. Perdóneme, por favor. Perdóneme, por favor. Perdóneme, por favor. Perdóneme, por favor. A cuatro ojos con la seguridad, a cuatro ojos con la seguridad, que todo ha salido perfecto. Eso, mi diablo, mi Jessica. Por fin, después de tantos años. Mi Jessica. Bienvenida a mi mundo. ¿Me espera aquí? Sí. Hola, mi amor. ¿Y qué? ¿Si puedo llamar a...? ¿Cómo quiere que le diga? A la novia, a la amante, a la querida, a la... a la mosita esa que tiene. ¿Cuál mosita? Yo no estaba llamando a ninguna mosita porque no tengo moza. Entonces, ¿en dónde estaba? ¿Por qué se va al baño y se demora más de media hora? ¿O qué me va a decir? ¿Qué fue que le dio daño de estómago o qué? Sí fue al baño. Sí fue al baño, pero salí de una vez y no estaba llamando a nadie. Bueno, ¿y si no estaba en el baño entonces? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Es que esto... Esto que le voy a decir no es fácil. Esto que le voy a decir es muy difícil, mía. ¿Qué? ¿Qué me va a decir? Yo no estaba hablando allá con... Catalina. ¡Albeiro! Pero no me acaba de decir que no estaba llamando a nadie, entonces ¿cómo iba a hablar con Catalina? ¿Cómo iba a hablar con la niña? Bueno, ya cálmese. Yo no estaba hablando con la niña. Mentiroso. ¡Míreme! Mentiroso. Yo estaba hablando con Catalina. Con Catalina. Con Catalina... La Grande, su hija. ¡Albeiro! Catalina. Catalina, la Grande. Nunca murió. Está viva. Javier Barrios en persona. No, yo no lo puedo creer. ¿Qué se está dicha después de tantos años? Menos lo creo yo. Jessica Beltrán. Qué placer tenerte aquí. Yo le di las coordenadas a tus hombres, pero no pensé que tú te fueras a involucrar personalmente en esto. ¿Cómo no involucrarme? No solo eres mi mayor proveedor en el planeta. Desde antes de empezar este negocio te lo debo. Gracias. Bueno, yo creo que la dejo en buenas manos. Yo me retiro. Muchísimas gracias por traerlas. Llévate el yate para Miami inmediatamente, que no quiero despertar sospechas. Tranquilo. ¿Aquí está en mí? Gracias, capitán. Gracias, mi capi. Mi Jessica, todo lo que soy te lo debo a ti. No, 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 no. No todo. Javier Barrios tiene lo suyo. Muchas gracias. Gracias a ti por reconocerlo y decirlo. ¿Cómo no reconocerle la verdad? Ve a lo ir. Le prohíbo que usted juegue con eso. Se sabe lo que significa para mí la memoria de mis hijos. No los va a venir aquí a usar para justificar que se hubiera metido quién sabe en dónde todo este tiempo. A ver. Mírame, Ana Cara, estoy jugando. ¿No es cierto? Yo necesito que me crea. Catalina, la grande, está viva. ¡Cállate, Alberto! Y yo necesito que se me quede aquí. Que se calme. Mientras yo voy por ella. ¿Para qué hable con usted? Nunca en su vida se le ocurra volver a ahogar con la memoria de mi hija. Se lo prohíbo, ¿me oyó? Se lo prohíbo. Este es el final de su vida. Aquino también es el final del uso de los efectos de los efectos de los efectos de Hola, mamá. Mamá, 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 ayúdenme, por favor. Mamá, ayúdenme, 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 ayúdenme. Reacciones, mija, 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 haga algo, haga algo, oiga. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Te quiero presentar a mis amigas. Ah. Flavia. Flavia, a sus órdenes, es una leyenda viviente. El placer es mío. ¿Y ella es Mayra? Un placer, pa' lo que se le ofrezca. Digamos que son mis nuevas amigas. Se escaparon conmigo de la cárcel y iban a trabajar para mí. Muy bien. Entonces, llegó la hora de disfrutar, ¿no? Pues a mí sí me va a disculpar, señor, pero yo sí me quiero dar un chapuzón. En la cárcel, en ese encierro, no teníamos estos lujos. Pues adelante. Por su permiso, muchas gracias. Pa' luego, es tarde. Permiso. ¿Aquí sí estamos seguros? Claro que sí, ya no estás en Estados Unidos. Estás en las Bahamas. Y aquí mando yo. Me encanta. Necesito hacer una llamada urgente, Javier. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? ¿A mi hija, Colombia? Yo se va a tener que esperar hasta la noche. ¿Por qué? Porque los estadounidenses deben de tener todos los reestreadores activados y no quiero correr riesgos. Tienes razón. Gracias por reconocerlo. No, entre gracias y gracias nosotros dos. Nos vamos a escocer. Estás bella. Estás hermosa. Hoy es un día memorable para la ciudad porque vamos a presentar a la nueva señorita Pereira. Recibamos a nuestro señor alcalde, el doctor Aníbal Manrique, que viene en compañía de nuestra señorita Pereira, Daniela Barrera Beltrán. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Sigue. Gracias. La señora acaba de entrar, ¿cómo está? I'm sorry, I don't understand you. Speak in English, please. Ylda Santana, ¿qué cómo está? Speak in English, please. Speak in English. Usted y yo tenemos que hablar. ¿Hablemos? No, pero aquí no. ¿Dónde? Pues, hablemos por allí. ¿Se quiere sentar o quiere que hablemos así? No, 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 no me quiero sentar. ¿Qué es lo que me tiene que decir? Muchas cosas. Pero la principal es que si le llega a pasar algo a mi mujer, usted la culpable o yo. A ver, Albero, un momentico, no sea duro, ¿sí? Porque es que no era mi intención. ¿Cómo se le ocurre? ¿No era su intención? ¿No era su intención? Se desaparece 20 años, no uno, 20. Se hace pasar por muerta. Hace que su propia mamá la entierre y viene aquí a aparecerse como si nada y entonces no era su intención. En eso tiene toda la razón, Albero. Pero usted no me puede juzgar sin antes escucharme. Usted tiene que conocer los motivos que me llevaron a tomar la decisión de desaparecer. Los conozco. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces uno en la vida necesita que la tierra se lo trague. Pero uno no tiene derecho a jugar con los sentimientos de las personas. ¿Se me entiende? Yo no lo voy a escuchar. No, escúcheme. Estaba harta de mi vida, Albeiro. Estaba harta de ser una prepago, una prostituta. Me dolía el alma de saber que mi novio, yo sea usted, la persona que yo más amaba en este mundo, se estaba acostando con mi mamá por venganza. ¿Por venganza? Y fue muy difícil tomar esta decisión desde el punto de vista ético. Porque, como ustedes entenderán, no es fácil nombrar a una reina por decreto sabiendo que las demás participantes se van a quedar sin posibilidades. pero al mismo tiempo me pregunté ¿por qué privar a la ciudad, a nuestra ciudad, de tener una reina con la belleza y las cualidades de Daniela sabiendo que nos podemos traer de Cartagena la corona del reinado nacional de belleza? ¿Qué, se va a ir o qué? No me voy a ir, no me voy a ir y no me coja así. No tenía la edad suficiente para pensar con madurez. Todos los golpes me llegaron de una. La muerte de mi hermano, la traición de Jessica, de mi mamá, su traición. ¿Usted no le abrió? Esa no hay ninguna razón. eso no justifica pasar lo que usted hizo porque yo vi a su mamá llorando todos estos años allá en el cementerio por usted. Eso no se hace, ¿o yo? Eso no se hace. Lo sé, lo sé y me arrepiento. Les pido perdón, Albeiro, pero hasta ahora tuve la necesidad de aparecer. Llegó la T.E.A. y me ofreció la oportunidad de cambiar de vida, de vivir en un mundo mejor, de vivir la ilusión, de ser una persona diferente. Y sí, me dejé llevar, me dejé envolver y perdí la noción del tiempo. Más bien, respóndame. ¿Por qué justo se tenía que meter con mi mamá? Contrate a un sicario para que me matara. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien, ¡Gracias!